XEBT, XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19680 Ernesto, podría volver a ser huracán esta mañana, se prevé su seda en cuestión de minutos Ernesto, mantienen alerta a 11 estados en Campeche Gobernación emitió una declaratoria de emergencia, en Tabasco se decretó alerta roja y naranja El gobierno estatal decretó también la suspensión de clases en todo el estado por el día de hoy Con las obras de protección realizadas se garantiza la seguridad de los tabasqueños Aún cuando se presenten lluvias extraordinarias, aseguró la Conagua Preparado se encuentra el ayuntamiento de centro con los cárcamos para recibir las lluvias de Ernesto, aseguró el SAS Y 7 mil hectáreas de maíz están en peligro de que se pierdan por las lluvias que se pronosticaron en la entidad, adelantó la CNC 350 cabezas de ganado son las que socios de la Unión Ganadera Regional Movilizarán a zonas altas por las condiciones climatológicas que se registran en la entidad, estimó el dirigente Freddy Priego La dirección general del SESITE admitió el riesgo de que el próximo lunes ese subsistema no inicie clases ante la huelga a la que están emplazados por los trabajadores por el dinero que se les debe De paso, la directora del SESITE Isabel Figueroa reconoció que los 15 millones de pesos de adeudos son los que no ha puesto el estado porque la federación ya pagó su parte De una marcha para que la SESITE frene el pirataje entre Pochimóviles, anunciaron para este día transportistas de Villa Ocuizapotlán Por ética, los funcionarios deben evitar darse un bono de marcha y que mejor se paguen los adeudos que mantienen con empresarios y dejen finanzas sanas a las próximas administraciones, opinó el Consejo Coordinador Empresarial Hasta el próximo año, durante la revisión de las cuentas públicas, se podría conocer si los ayuntamientos entregaron un bono de marcha, reconoció el PRD, aceptó que municipios no están obligados a informarles ahora La Junta de Coordinación Política deberá acordar si habrá comparecencia de funcionarios, sostuvo la fracción parlamentaria del PRD, resaltó que el Congreso estará enfocado en la aprobación del presupuesto 2013 En periodo extraordinario, el Congreso local aprobó el paquete en materia de seguridad, por unanimidad se aprobaron las leyes de acceso a la justicia alternativa, la de ejecución de penas y la ley de justicia para adolescentes A prisa y sin previa consulta con las barras y asociaciones de abogados, se aprobó el Código Procesal Penal Acusatorio, consideró el diputado Fernando Valenzuela, el dictamen se avaló por unanimidad con algunas modificaciones El APGJ rechazó lo anterior, su titular Gregorio Romero afirmó que no fue a las carreras como se elaboró el dictamen, sostuvo que el código no es perfecto sino perfectible La Comisión Estatal de Derechos Humanos ahora será un órgano autónomo, podrá conocer de quejas en materia laboral y su titular será electo mediante una convocatoria abierta Así lo aprobó el Congreso al avalar la reforma constitucional en la materia Parcialmente fundadas fueron declarados en su mayoría los recursos de quejas resueltos ayer por el ITAIP, en los que se señaló a diversas dependencias estatales de no contar por completo con la información mínima de oficio en sus portales de internet El despido de algunos trabajadores ha comenzado a realizarse como parte de las medidas de ahorro tras las elecciones, confirmó el PAN Estatal La dirigencia de la MPRI dijo desconocer donde se encuentra el delegado del SEM del PRI, Rafael Oseguera Con o si la participación de la dirigencia PRI, la CNC buscará un acercamiento con el próximo gobernador, indicó su secretario general, José Juan Cruz Cadena El 15 de agosto los empresarios se reunirán con Arturo Núñez para plantearle los temas que para el sector son prioridad, que arranquen al inicio de la próxima administración, adelantó el Consejo Coordinador Empresarial La izquierda no respetó el pacto de civilidad, le reprochó al PRD el Consejo Coordinador Empresarial El senador Ricardo Monreal anunció que se presentará voluntariamente la Procuraduría Mexiquense para ratificar su denuncia y que espera que los periodistas presenten una demanda en su contra por difamación El presidente Calderón firmó en Palacio Nacional el decreto de reforma a la Constitución en materia política, llamó a la próxima legislatura a que retomen la agenda de los temas pendientes ¡Vengan los deportes! La clavadista mexicana Paula Espinosa consiguió esta madrugada de manera dramática su pase a la final en la plataforma de 10 metros al ubicarse en el sitio 11 El mexicano Érico Sornio cayó en su primer combate del torneo de taekwondo, deberá esperar el resultado del rival que lo venció para buscar un lugar en el repechaje por la medalla de bronce La taekwondoin mexicana Yaneta Alegría se quedó sin medalla al perder en punto de oro ante la croata Lucija Ningnovic en la categoría de los 49 kilos El jinete mexicano Alberto Michan culminó en el quinto sitio en la final de salto individual de equitación El volante de la selección olímpica mexicana Giovanni Dos Santos trabajó ya en sesiones de terapia para recuperarse de la lesión muscular de cara a la final ante Brasil En el medallero de Londres 2012 México se ubica en el lugar 43 con 5 medallas El primer lugar lo ocupa China, el segundo Estados Unidos y el tercero Gran Bretaña Real Madrid goleó 5 goles a 1 al Milán en partido amistoso del torneo World Football Challenge 2012 En resultados de la liga mexicana de béisbol Tigres de Quintana Roo superó 5 a 4 los guerreros de Oaxaca forzando al juego 7 Mientras tanto los Rojos del Águila de Veracruz entrenarán los días de descanso que tienen luego de haber calificado de manera temprana a la serie del campeonato de la zona sur En las grandes ligas algunos resultados Texas vence a Boston 10 carreras por 9 Oakland le gana a Los Ángeles 9 a 8 Yankees vence a Detroit 12 carreras por 8 Mientras que los Dodgers le ganan a Colorado 6 carreras por 4 Telereportaje, el periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México